Hola, mi nombre es Gustavo Noguera, me represento al emprendimiento 7 Frutas y Verduras. Estamos ubicados sobre la avenida Perú, enfrente mismo a lo que sería Pharma Center. Te invito a que pases a nuestro local a saborear nuestra ensalada de frutas 100% natural. También tenemos las mejores frutas y verduras de todas las estaciones y te esperamos a nuestro local. Tenemos un montón de cosas que ofrecerte. Si quieres hacer tus compras, puedes hacer con nosotros. Y llamarnos a través del delivery 0985-617-306. Quisiera dar un mensaje a vos que está ahí, al otro lado. Que te animas a emprender. Eso que menos pensas que puedes hacer para emprender, eso es lo que te va a hacer surgir en este mundo de nuevas tecnologías. Así que un abrazo a todos los emprendedores que sigan. No es fácil emprender porque sos de todo un poco. Y a vos que todavía no emprendiste, te invito a que emprendas. Así como lo hicimos nosotros, con 7 Frutas y Verduras. Muchas gracias.